En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Antonio Torres, estoy levantando el velo. Hablar de política, hablar de religión, y hablar de una relación que haya entre estas dos posibilidades, espacios humanos, política y religión. Tal vez, eso son política, religión, espiritualidad, son los puntos donde yo centro mi pensamiento, donde más pienso, donde más investigo, donde más estudio, y donde más grabo estos videos y hablo con todas las personas que me rodean. Hablar de política es hablar de economía, porque la política fundamentalmente es la construcción del espacio público, del ciudadano, de la ciudad, de la polis, del país, de un lugar donde las personas tengan posibilidades de sacar adelante sus vidas, de obtener mediante su esfuerzo lo necesario para vivir, para prosperar y para trascender. Para vivir, para prosperar y para trascender. Trascender es llegar a la vida eterna. Volvamos a la idea. El lugar donde se pueda tener lo necesario para vivir, prosperar y trascender. Tres cosas, sencillo. Vivir, prosperar y trascender. Las tres son fundamentales. La principal de todas, trascender, claro. Pero no podemos decir que es fácil, ¿no? Yo tengo todo lo que necesito. Yo me dedico a trascender, a la religión, a esto, y no miro alrededor a las personas que trabajan conmigo, que viven conmigo. Pienso en este momento, y un poco en esta perspectiva de lo que plantea Gustavo Petro y su gente, su camada de gente ahí, de marxistas, que pretenden volverlo todo propiedad del Estado. En realidad, eso es lo que están haciendo, tratando de quitarle al individuo, quitar la propiedad privada y que todo lo maneje el Estado y que ellos lo manejen el Estado. Y, por supuesto, tendrán todo, absolutamente todo, siendo los grandes personajes de ese Estado que hace desaparecer al individuo. La propuesta cristiana, la propuesta católica es distinta. Implica una responsabilidad personal, personal. Eres tú, soy yo. El que tiene que responder por tu vida, porque al final hay un juicio. Gústenos o no, hay un juicio. Y allá tenemos que responder todos por lo que hayamos hecho en esta vida o no hayamos hecho. Entonces, la responsabilidad es personal y la responsabilidad social es personal. ¿Qué haces y qué estás haciendo con tu vida? No hay duda ninguna de que en Colombia las cosas se han manejado bastante mal, de que en Colombia hay pocas posibilidades para una gran mayoría y muchas posibilidades para una minoría. Y eso tiene que cambiar. Pero pretender que lo cambie el Estado o que eso cambie enfrentando a unos y otros es una barbaridad que solo conduce a la miseria. Petro está conduciendo el país a la miseria, a la miseria socialista, a la miseria comunista. Digámoslo de frente y sin agüero. Hace unos días hablaba con alguna persona aquí sobre Colombia, el presidente me dice es comunista. Y me quedé pensando, sí. En los términos de que la gente hoy en día habla de comunismo, sí. En los términos de Marx, no, porque el comunismo nunca se ha logrado. Y yo creo que nunca se va a lograr. Es decir, eso es otro cuento. Pero Petro es comunista y su gente son comunistas. Colombia eligió un gobierno comunista. Y está tratando de llevarlos hacia el comunismo de la Unión Soviética, hacia el comunismo de Cuba. Y con las consecuencias, miren Cuba, miren Unión Soviética, miren Venezuela y etcétera. Ese delirio en que viven esas personas. Porque ellos tienen, así los demás tengan que alimentarse de la basura. Eso no les interesa. ¿Sí? Pero no hay duda de los inmensos vacíos de Colombia. La propuesta es personal. Yo miro la mayor parte de la gente que ha trabajado conmigo. Yo comencé una empresa de construcción en 1983. Casi el día en que nació mi primera hija, mi hija mayor. La segunda de mis hijos, el primero fue hombre. Y después una niña, Ana María. Casi el día que nació. Ella nació el 9 de abril de 1983 y la empresa la comencé con mi hermano en mayo de ese año, en 1983. Y he trabajado duro, 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 duro. Porque empezamos con muy poco, apenas unas basecitas y siendo él ingeniero y yo arquitecto. Entonces hemos trabajado duro, duro, duro. Duramos unos años juntos. Después él cogió su camino y yo cogí mi camino. Eso fue en el 90. ¿Qué? En el 83. Sí, hacia el 90. Él cogió su camino y yo el mío. Pero esto ya ha sido trabajo permanente, ¿no? No es tan fácil salir adelante, conseguir lo necesario para vivir y para dar. Pero cuando yo miro las personas que han estado conmigo a través de esos años, hay algunos que han estado, creo que hay uno o dos que han estado todos esos años. Los que se quedaron conmigo prosperaron. No se quedaron como llegaron. Lo mismo, yo llegué sin nada. Y tengo cosas, tengo casa, casas, tengo lo necesario para mí y para mi familia que es muy grande. Ellos también. Pienso en una muchacha y pienso mucho en ella, en una mujer que hoy en día es la recepcionista de la empresa, Roxy. Quedó viuda bastante joven y con tres muchachos. Tres muchachos a cargo de él. Eso ha sido una lucha durísima, durísima, durísima. Ahorita se graduó el primero como arquitecto como arquitecto que trabaja con ella. Hemos acogido ese esfuerzo de ella y lo hemos apoyado para que ella que se dedique a sus hijos, sus hijos puedan lo que llaman en Colombia salir adelante, convertirse en profesionales y luego tener un trabajo y las mismas posibilidades que tuvo uno. pues desde el punto de vista cultural hay diferencias, claro. Dónde creciste, con quiénes te movías, quiénes eran tus compañeros de colegio, vecinos, etcétera. Pero básicamente las mismas posibilidades parados en el mismo sitio a la salida. Los tres muchachos de una señora viuda y sin dinero, solo con su trabajo. Es posible salir adelante en Colombia, sí es posible, sin odiar, sin robar, sin quitarle nada a nadie, en base al esfuerzo personal, porque sin ese esfuerzo personal el mundo se vuelve gris como la Rusia soviética. Se vuelve gris como es gris Cuba. Ustedes no han visto los videos tristes de Cuba. Esa Cuba que se quedó como paralizada en los años 60, los carros de los años 60, a estas horas de la vida, 60 años después, si usted ve los mismos carros, los mismos modelos, o sea, no que me parezca malo que las cosas se arreglen y que se conserven, no, y que este consumismo del capitalismo en el que entra el capitalismo con facilidad no me parece tan positivo, pero un país donde los carros son de los años 60, las calles prácticamente desocupadas, las avenidas, eso es lo que produce el comunismo, hambre produce el comunismo, digámoslo de frente, hambre y el esfuerzo personal vale muy poco, en la libre empresa se puede salir adelante y se puede dar la mano al otro, al que tiene menos, darle la mano para que en base a su trabajo él también salga adelante y al otro y al otro y al otro son muchas las historias que yo puedo contar así como la de Roxy que llegaron a ser multimillonarios la mayoría no con franqueza la mayoría no llegaron a ser multimillonarios muy poca gente llega a ser multimillonaria y eso no es tan interesante como para que sacó adelante a sus tres hijos pues ahí va porque hay dos en la universidad todavía y uno que está terminando digo uno que ya terminó terminó hace poco el grado nos mandaron fotos todas las cosas muy bonitas ahora viene la tapadura el aprendizaje el oficio son por lo menos cinco años ver cómo se le apoya todo eso pero sus hijos están en el mismo camino que los hijos de mis papás y que mis hijos fundamentalmente cuando yo era niño mi mamá nos insistía a ustedes nosotros a ustedes no les vamos a dejar herencia les vamos a dejar educación para que con eso saquen sus vidas adelante y así fue pues algo nos dejaron de herencia pero no fue mucho porque somos 10 hermanos cualquier cosa dividida por 10 es poco como pasa con mis hijos cualquier cosa dividida por ese número de hijos que yo tengo pues es poco yo tengo 24 hijos de esos 24 hijos dos se fueron de manera que lo que yo dejé hay que dividirlo por 22 es muy poco lo que finalmente queda o es poco yo me esfuerzo para que sea más o menos para que sea haya algo de partida de darles un algo para que arranquen pero básicamente la educación como mínimo la que me dieron a mí y ojalá un poquito más y me esfuerzo por hacer lo mismo con las personas que trabajan conmigo hay personas no alcanza a tocarlas pero de manera que trabajamos en ese sentido de sobre todo en la educación sobre todo en la educación para los demás para los míos y para los demás oigan si con el esfuerzo personal individual de una persona se pueden sacar adelante 5, 10, 20 porque se puede uno puede en base a su trabajo a su esfuerzo personal a su a su trabajo en la propiedad privada en la libre empresa puede sacar adelante 20 pues hagan la tarea hagan la tarea ok los ricos en Colombia son pocos pero si cada uno de los ricos que pueden ser el 5% el 5% de 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 50 millones son 2 millones y medio pero si usted lo multiplican por 20 los que ellos podrían tocar cada uno 20 por 2 millones y medio son 50 millones toda la población de Colombia claro es utópico porque no todos van a querer si pero es real porque funciona el comunismo no funciona el comunismo produce miseria ven el comunismo lo que está aquí llega aquí lo que está aquí llega más abajo y así la libre empresa llevada en una perspectiva de compartir y de dar de lo que uno puede lograr que es muy interesante y agradable conseguir es agradable y dar es más agradable todavía conseguir para dar quiero tener un millón de amigos para compartir con ellos la vida lo que logro lo que conquisto de la vida de este mundo es una perspectiva diferente pero es una perspectiva real alguno en en este en una crítica en uno de estos vídeos me decía que eso era una cosa trasnoche pasada de moda que ya no tenía ningún efecto están equivocados están equivocados si cada uno de ustedes de los que tienen decide ayudar 20 personas a través de su vida no puede lograr convertirlos en algo que ellos no quieran ser pero desles educación póngase la meta en la vida si yo he sido capaz de educar o estoy siendo capaz de educar 24 muchachos 22 pues Pau también la educamos ella murió siendo profesional Mati si tenía 13 meses no más ok 23 lo puede hacer cualquiera cualquiera y no me he quitado propiamente la comida de la boca he tenido lo necesario y más y suficiente para darle a mis hijos lo necesario y más a veces se me ha ido la mano y se me enredan a 23 personas y he tenido lo necesario y más para darle a otros unos desconocidos y otros vinculados con uno que han ido creciendo luchando luchando por darles mejores salarios mejores posibilidades mejores ayudas a través de la vida para que juntos podamos salir adelante acuérdense vivir prosperar trascender vivir prosperar trascender se puede si cada uno de nosotros si cada uno de ustedes se dedica a eso a conseguir para sí y para los demás que puedan vivir prosperar y trascender hacia la eternidad y el Señor los bendiga yo soy Antonio Torres esto es levantando el velo en nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén si te gustó el video dale like compártelo suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos